Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Sintido Sobre Nacional Nacional lo más Vergesio Argentino 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 Vergesio Tremendo Lo festejó con la banda del parque Se colgó del alambrado Se gana la amarilla Pero que lo parió Tres pases Tres pases Y el gol Que pase del Cabeza Rodríguez Medio gol es tuyo Cabeza Un pase 40 metros Notable para Gonzalo Bueno Que se metió en velocidad en la izquierda Y esta vez no lo dudó De primera la mandó al área Y a lo goleador Un 9 de raza El argentino Lavandina Vergesio De primera Ahí la mandó a guarrar Tirándose hacia adelante Con las dos piernas Notable esfuerzo Gran jugada Nacional 1 Lo merecía el bolso Rampla Junior 0 42 minutos de este primer tiempo Gritano Bolso Nacional lo va Y el argentino confirmando Que llegó el 9 Nacional precisaba el 9 Vino Vergesio Dijo acá estoy yo El que las voy a mandar a guardar Gran jugada de Nacional Pase largo de cabeza Muy bien bueno De primera Habilitando argentino Es la segunda que tiene Y la fue a mandar Y la cantó Colgado del alambrado Con la banda del parque Bien Nacional Mostrando variantes En el ataque Habilitaron en potencia Bueno por la izquierda Centro de área Vergesio Gol 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 De Nacional Hay 9 Hay 9 Juega con la 24 Se llama Gonzalo Le dicen la bandina El apellido Vergesio Es argentino Juega en Nacional Gol De Nacional Vergesio El argentino Otra vez doblete Nacional 2 Rampla Junior 0 Y hay que destacar Otra vez a Bueno Gonzalo y el pase gol Esta vez habilitando Con un preciso centro Notable Fue hasta la última línea En velocidad Después que lo mandaron A correr Después que lo mandaron Lo lanzaron En velocidad Y Nacional Se pone a ganar En este segundo tiempo 3 minutos Vergesio Vergesio Nacional 2 Rampla 0 Hay equipo Hay equipo El cacique rota Y no se siente Se potencia el plantel Nacional O más Nuevamente la fórmula Nace una fórmula Del gol del Nacional Pase de Bueno Muy buen centro De Gonzalo Y otra vez el 9 No le dejes la pelota En el área No se la dejes Boyando Porque te la manda a guardar Excelente pase Para Gonzalo Bueno El centro de Gonzalo Y gran gol del Nacional Para empezar a liquidar El partido Viviste el gol Con pasión tricolor Ahora robó el Pachapino Se la lleva el Pachapino Para Bueno Canas el tercero Bueno que entra al área Canas el tercero Gonzalo y el centro Al área La tiene Nacional El remate El remate Gol La bandeira Gol 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 De Nacional Lomá La cantera inagotable De la mano del cacique Medina Campeón uruguayo en tercera Y en la primera división Y en la primera división No falla Oliva Corujo Neves Y la bandeira Con el partido liquidado Casi casi Le dijo Toma Anda y jugá Y en un contragolpe Otra vez Bien ilvanado Por bueno En la izquierda Que ha sido letal La jugó hacia el medio En carrera Entró la bandeira Y como en la tercera división Pero ahora en primera Lo festeja todo Florida Nacional 3 Ramplacero La bandeira Nacional Lomá Gran apertura de Espino Para la izquierda Por donde atacamos Toda la tarde Toda la tarde no Perdón Todo el segundo tiempo Por la izquierda Nuevamente Gonzalo Bueno Que desborda Mete la pelota Al medio Y que importante Que importante Sumar otro juvenil A esta lista De jugadores Que van ganando confianza La bandeira Anote el nombre Viviste el gol Con pasión tricolor